En este club, las grandes figuras del boxeo tucumano vistieron de gala noches notables como Juan Carlos Velarde, como Cirilo Pausa, como el gran Emilio Alea Ali. Y obviamente no me quiero olvidar de la Pantera, de la Pantera Saldaño. Todos ellos formados y promovidos especialmente por Ramón Rotella en este estadio. Tercer combate, 54 kilos, es la propuesta. Está Alameda López, nuestro director Sergio Curbelo, hoy con la producción de Alejandro Munuera, Javier Perri. Bruno Faresse, todo el equipo de torneos y competencias. Llegó a Tucumán y esta es la imagen de Aarón Alameda López. Representando a México, a los guerreros, y de esta forma sube al cuadrilátero y lo presenta Sergio Charito. Aarón López tiene 19 años y todavía no logró ganar en la Liga Mundial. Cuenta con dos derrotas. El representante del equipo mexicano, los aztecas que están 2 a 0. Y la responsabilidad será para el argentino, para Cristian Eduardo Roda. Llamado, se comenta, de último momento. Esa es la información que tenemos nosotros, porque Fernando Martínez, por un inconveniente transicional, no puede, en este caso, representar al boxeo argentino. Eso informaron. Hay movimiento en el camarín número 2. Y esta es la imagen del argentino. Cristian Eduardo Roda, el pequeño de 19 años. Pendaño, pendaño, sube al ring. El aplauso, el recibimiento. El saludo con su técnico, Sarbelio Fuentes. Y los números, todo, por parte de Sergio Charito. Categoría Gallo, Cristian Eduardo Roda. El boxeador argentino que debuta justamente como profesional. A mi criterio, estos boxeadores están dando un salto al boxeo profesional. Por lo que ustedes están viendo en imágenes. Con tres rounds de un minuto de descanso. Con una terna de jurados. Sin cabezal. Son muchos agregados. Los que ha colocado la AIBA para fortalecer a su liga. Por eso, Cristian Roda hoy hace su debut. Y sueña con ganar la primera pelea. Lamentablemente lo dijimos anteriormente. Pero ahora la responsabilidad se la lanzamos al joven Cristian Roda. Que va a intentar conseguir justamente el primer triunfo para el equipo nacional. Muy bien. Ahora sí, el pase oficial a Cato. Nuestro anunciador en la jornada de hoy. Tercera pelea de la noche. En el rincón azul. Con un peso de 53 kilos, 900. 5, 3, 900. De Sonora, México. Aaron Alameda López. En el rincón rojo. Con un peso de 53 kilos. 5, 3. De Villa Domínico a Avellaneda. Cristian Roda. Son jueces de este combate los señores. Jones Kennedy, Enrico Licini, Tony Germain. Es árbitro el señor José Bonet. José Bonet. En Puerto Rico, el árbitro del combate. Cuando diga a Bray, paso atrás, ¿verdad? Estamos bien. Choquen. Las recomendaciones. Rincón rojo para Argentina. Rincón azul para México. Hablando de Puerto Rico, el primero de diciembre en New York. El puertorriqueño Miguel Cotto va a enfrentar a Austin Trout. Por el título mundial mediano junior de la Asociación Mundial de Boxeo. Uno de los grandes boxeadores de Puerto Rico. Pelea el primero de diciembre. Muy bien. Primera vuelta. Box. De negro. El argentino Roda. De blanco con vivos verdes. Alameda. Días sufridos está viviendo Puerto Rico por la situación, por la muerte cerebral de Héctor el Macho Camacho. El saludo para todos los puertorriqueños. Zurdo Alameda. Buen movimiento con el jab. Lanza bien la mano derecha. Trabaja con continuidad. Buenos movimientos retrocediendo. Se siente cómodo ahí. Que intenta mantenerlo con distancia. Impidiéndole el avance a Roda. El argentino que pasa el ataque y no llega. Queda fuera de distancia. Y en la respuesta marca Alameda la diferencia. Estos boxeadores que pelean hoy no pudieron pelear hace una semana. Es Roda el que pasa el ataque, pero con distancia demasiado pobre. Se abalanza con el cuerpo Roda. Por eso es que queda fuera de distancia. Está haciendo pesar su postura de zurdo, Aarón López, el mexicano. El boxeador de pantalón blanco. Y atención que en la maniobra anterior, cuando combinó a fondo, lo obligó precisamente a Cristian Roda a retroceder. Vamos a ver cómo se acomoda nuevamente el argentino. Todo el aguarda y el que responde es el mexicano Alameda. Que con una o dos combinaciones, marca la diferencia de calidad. Qué bien de todos modos le hace esto al boxeo amateur. Para empezar a tener más rodaje. Y para saber en qué plano estamos parados. Todos los golpes por adentro. Llegan al mentón de Roda. Buena talla en los brazos tiene Alameda. Eh, suba la mano, suba la mano. Buen movimiento de Chab. Marca bien la distancia. Que toma la posición del ring. Pasa el ataque. Y cuando pasa el ataque, también se descubre. Es el momento en el cual queda más expuesto. Estamos en la primera vuelta. Tercer combate de la noche. Diez segundos finales. Tres minutos. Cross de mano derecha por parte de Alameda. Otra vez por afuera y por adentro. Se terminó el primer round. Y el análisis de Sergio Charito. Diez para Arón López. Nueve para Cristian Roda. No dejó ninguna duda. Fue de menor a mayor el boxeador mexicano. Determinante y especialmente le colocó pimienta a su ataque. Todos los golpes los lanzó a fondo. Arón López de tan solo 19 años. Usted lo está viendo en acción. Contra las cuerdas. Y saliendo con esos ascendentes. Primero sobre el cuerpo de Cristian Roda. Y luego cruzándolo a la zona alta. Para nosotros fue 10 para el mexicano López. 9 para el argentino Cristian Roda. Seguimos con la información. Mañana también boxeó de primera. Estará en Villaguay. Segundo dos afuera. Con la presentación de la argentina Débora Dionisius. Que va a combatir con la neos holandesa Miquele Preston. Donde estará en juego el título Super Mosca de la FIP. Que está vacante. Una muy buena oportunidad para Débora Dionisius. Nosotros mañanas a partir de las 23 horas estaremos justamente con la gurisa. Doble transmisión de Taze Sports. Mañana sábado. Por la tarde a las 17. Por la noche a las 23. Ahí estará también Martín Perazo y Walter Nelson. Ya estamos en la segunda vuelta. 10-9 lo vio ganar Charito el mexicano. Alameda. Alameda de blanco. El zurdo. En la duda se amaga a sí mismo el argentino Roda. 54 kilos. Esta es la categoría. Responde bien con la derecha cruzada. Alameda. Un golpe y marca la diferencia. Es preciso. Es oportuno. Tiene puntería. Uno, dos, tres. Y la izquierda que llega con profundidad. Trabaja. Por afuera ahora llega la mano derecha. Leonardo Leda, el promotor mendocino que está preparando todo para el Polimeni en lo que será la tercera presentación del equipo argentino. Buena combinación por parte de Alameda. Ascendente y descendente con mano derecha. Tiene buen bagaje, buen registro de golpes. También su suegro Ramón Quiroga que está expectante siguiendo al pibe Cristian Roda. Que quiere llegar al primer triunfo para el boxeo nacional. Parece complicada la situación nuevamente. Tiene un muy buen dibujo de los golpes con la mano derecha Alameda. Y hace uso de eso, de sus herramientas. Tiene el conocimiento y sabe aplicarlo. El intento de Roda, buscando el gancho de la zona hepática. Pero los brazos de Alameda son muy buenos para defenderse. Y cuando pasa el ataque, es mejor. Muy superior. También busca por afuera. Todo con los cruzados. Y ya. Ya de Alameda para mantener la distancia. Y ahora llega con la izquierda. No se está aprovechando la localidad. Quizá decíamos visitante con Azerbaiyán, con un candidato. En este caso, el equipo argentino sigue siendo livianito. Aún con la responsabilidad y el apoyo de la gente de Tucumán en este caso. Buen ascendente de mano derecha por parte de Alameda. Cuando lo espera, elige las acciones. Y otra vez la derecha. Esa es la llave. Sabe que es el camino. 10 segundos finales. Se va el segundo round. Responde Roda. El último cross de izquierda. Fuera de la campana. Se fue el segundo asalto. Y lo comenta Sergio Charito. Simple. 10 para Arón López. 9 para el argentino Cristian Roda. 20-18. A favor del Azteca. De lo que hemos visto hasta el momento. El mexicano está transitando muy bien el cuadrilátero. Y está elaborando bien su trabajo. Y da la sensación de que si mantiene este paso y no evoluciona Roda. Es factible que con mucha facilidad empiece a empezar a cerrar una nueva victoria para México. En este caso Arón López de 19 años. Que conseguiría su primer triunfo en la Liga Mundial. Recordemos que la semana pasada cuando Argentina debutó en esta liga. En Bakú en el Centro Olímpico Deportivo en Azerbaiyán. En esta categoría el que combatió fue Alberto Melián. El representante olímpico en los últimos Juegos Olímpicos. El cordobés de Villa Dolores. Perdió claramente ante Gairbeck Germán a Copp. Es una categoría también complicada. Donde hay muy buenos valores. Y en este caso con boxeadores alternativos. Tanto en el caso de Argentina que cuenta con Fernando Martínez como titular. Y México. El Azteca está sumando lo que sería el triunfo definitivo. Los tres puntos a favor de los mexicanos. El médico brasileño, Vivaquia, sube al ring para examinar al argentino. Ahora sí, el árbitro de Puerto Rico, Bonet. Le da las acciones. Ya estamos en la tercera vuelta. De negro el argentino. De blanco el mexicano Alameda. Diestro el argentino. Zurdo el mexicano. Buen jab que tiene con su mano derecha. Bien con la mano izquierda por parte de Roda. Y ahora Alameda no se queda con el vuelto. Pasa el ataque y otra vez la izquierda de Roda. Llegaron los dos. Pero el que llega ahora es Alameda con el ascendente de mano de izquierda. Después la derecha. Otra vez la izquierda y la derecha. Repite la acción. La cuenta de protección por parte de Bonet. Hay sangre. En la fosa de las ales. De Roda. 7, 8. Le dio el pase a Roda. Tercera vuelta. Primera cuenta de protección. La diferencia está en la experiencia que tienen los boxeadores mexicanos que trabajan. Otra vez lo tiene contra las cuerdas de Roda. Por afuera y por adentro. No va más. No va más. La paró. La paró. No más. Knockout técnico 3. Knockout técnico 3. Para Aarón Alameda López. Este joven de 19 años que encuentra su primera victoria en esta liga. Tenía dos derrotas. El mexicano de Sonora. Y de esta manera conquista su primer triunfo. Knockout técnico 3. Para Aarón Alameda López. Otro que rompe el maleficio. Otro que logra su primera victoria en la liga mundial. Estamos hablando de Aarón Alameda López. El que le da el triunfo a México. Atención que esta pelea, esta victoria del mexicano. Coloca el 3 a 0 a favor de los aztecas. Y México de esta manera suma 3 puntos. ¿Qué le resta? ¿Cuál es el consuelo para el equipo argentino? Ganar una pelea. Ganar las dos peleas restantes. Ganar dos peleas para conquistar un punto. Las dos que quedan. Hay que ganar las dos para rescatar un punto. Argentina hasta el momento en esta liga mundial hizo 5 combates con Azerbaiyán. De los cuales perdió los 5. Y hasta el momento hizo 3 ante México. Y perdió los 3. Es decir que en el debut tenemos 8 derrotas y ninguna victoria. Por eso la responsabilidad. Si se le puede llamar responsabilidad a esta altura. La tiene Yamil Alberto Peralta. En la división medio pesado. Y el pesado Leonardo Aníbal Taborda. Que va a enfrentar a Gerardo Miguel Bisbal. Lo concreto es que la victoria de López fue por knockout técnico en el tercer asalto. Y con esta victoria México ya cosechó los 3 puntos para disfrutarlo en el foro polanco. Ahora sí, el fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico al minuto 32 del tercer round de Sonora, México. Aarón Alameda López. Ganador Aarón Alameda López. 3 puntos conquistados para México. Ahora sí, nos vamos a una pausa. No se vayan porque todavía hay mucha acción en la pantalla de Taze Sports.